Pues a mí una iniciativa como Espacio en Blanco me parece que remueve, que activa, que excita. El sector en España está en un momento de cierto bajón anímico. Entonces iniciativas como esta hacen que la gente vuelva a pensar que es posible, que se pueden hacer cosas. Y es verdad que estamos todos viviendo una situación muy dura, pero no vamos a morir de esta. ¿Espacio en Blanco? Pues creo que ayuda a poner en el mapa Andalucía. Creo que si sale bien desde el punto de vista de la repercusión que tenga y sale bien desde el punto de vista de los titulares que acaben saliendo de esas jornadas, puede ayudar a que lo que está pasando en Sevilla interese en el resto de España y a nivel nacional e internacional. Es una iniciativa que estoy encantada de participar además. Entonces yo creo que una iniciativa como Espacio en Blanco lo que nos va a permitir es que algunas personas se lo piensen, algunos empresarios se lo piensen, reconducir un poco la situación y que realmente permita crear un nuevo mundo, una nueva red, un nuevo negocio, una nueva forma de cómo hacer la comunicación y el marketing. Yo creo que es una iniciativa que hace bullir el mercado, hace bullir este mundo profesional y a mí me parece una magnífica iniciativa. Una empresa organiza un foro de forma casi altruista, en un momento como en el que estamos, para compartir y para hablar. Por lo tanto es una cosa nueva. Yo no tengo nada más que palabras de felicitación para Espacio en Blanco, para la caseta, para Juan Rama, para su director, para toda la gente de la caseta, porque sé que han puesto mucha ilusión y mucho trabajo en esta jornada. Se trata de que esto crezca y a lo mejor Espacio en Blanco se trata de convertirlo y de aspirar, entre todos, a convertirlo en un encuentro nacional. Creo que Espacio en Blanco es una buena iniciativa para escribir el futuro del sector y la caseta ha empezado a hacerlo. Espacio en Blanco, a mí me encanta el concepto porque todo lo que es en blanco, todo lo que no tiene, significa que no tiene reglones, que no tiene cuadrículas, que no tiene pentagramas y que te abre muchas más posibilidades para crear desde cero. Una hoja en blanco es exactamente una invitación a romper todos los paradigmas. Además la dirección de Ángel Riesgo yo creo que ya es una garantía de éxito por sí. Espacio en Blanco yo creo que es una iniciativa fantástica. Creo que es algo que se necesita, sobre todo en capitales no tan grandes como Madrid y Barcelona, en las que no están tan acostumbrados a recibir seminarios de este tipo y acciones en las que se habla del sector, de la situación del sector, de las necesidades de unos y de otros para que se pongan de acuerdo y creo que Sevilla es un sitio ideal para realizar este tipo de acciones.